En nombre del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, les damos la bienvenida a este encuentro en el que se procederá a la firma de la Alianza para el Ecodiseño y la Economía Circular Basque Economy Center en un acuerdo de colaboración público-privada para el periodo 2021-2025 entre varias empresas y el Gobierno vasco. Gainera, hainbat erakunde bazkidek parte hartuko du mai inguruan eta horrelako lankidetza esparru baten lan egitearen abantaiak ezagutzeko aukera izango dugu gaur. Zehazki, alianza horren eta ingurumen aztarna ebaluazo tresnaren arteko lanaren emaitzetako batzuk ezagutuko ditugu. Tresna hori, Euskal Enpresa Guztien, eskura jarriko da. Tresna uniesker, produktu, zerbitzu eta erakundeen ingurumen impactuak ebaluatu alizango dituzte, horiek murriztua alizateko. Enseguita ondaremos en todo ello, pero antes invitamos a la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, que nos dirigira unas brez palabras. Erriagintari eta lagunok, guztioi egunon. Eusko jorlaritzaren izenean, eskerrak eman haidizkitzuet, Euskal Industriaren mugarri, garrantzitsu honetan, lekuko izateagatik. Baina ez lekuko bakarrikan, baizketa parte hartzaile zutsuak izateagatik ainbeste urtetan. Izan ere, Euskal Industria asarea eraldatzen lagundu nahi duen, aliantza berri bat o berri tu bat dugu hemen. Euskadik datuzen urteetako ingurumen erronkei, behar bezala erantzuteko, zaudete hemen, eta beste guztiei ere laguntzeko zaudete hemen. Euskadi kompromiso irmoa hartu du, eta neurri berriak bultzatu beharrean gaude guztion artean. Laugarren industria eraultzan murgilduta gaude, hau da, lau punto zero industria iraultzan. Eta eredu ekonomikoaren aldaketa behar dugu, industria iraultza behar dugu, baina industria iraultza gaunek lehiakortasuna bilatzearekin batera, ingurumen jasangarritasuna baita ere bilatu behar du, eta biakustartu behar dugu, biak escutik jun behar dute eta evoluzionatu behar dute. Ekonomia garatu bai, baina baitare ingurumena zaindu. Eredu ekonomiko zirkularra, edo karbono gutxikoa behar dugu. Y en respuesta a estos retos y oportunidades, en el año 2019 la Comisión Europea lanzó el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, como estrategia de crecimiento y competitividad de la Unión Europea para los próximos años. Y en el año 2020 este Pacto Verde ha sido y va a ser uno de los pirales de la estrategia de la recuperación post-Covid-19. El Pacto Verde Europeo implica una revolución verde, una revolución circular, digital también, pero sobre todo inclusiva. La consecución de una economía climáticamente neutra y circular exige la movilización de la industria, vuestra plena movilización. Se necesitan aproximadamente unos 25 años, es decir, toda una generación para transformar un sector industrial cualquiera y toda su cadena de valor como consecuencia. Y, por tanto, si queremos estar preparados para el año 2050, para esa economía neutra en carbono, debemos empezar a tomar las decisiones ya. Tenemos que adaptarnos y adoptar esas medidas cuanto antes, en estos próximos años. Y requerimos una revisión de nuestro sistema productivo atendiendo a ese equilibrio que es de sostenibilidad medioambiental, económica y social. Con las tres vertientes más presentes que nunca. Y, por tanto, ahora, implica, implica zioa, undiak ditu euskadi rentzat, bat ez ere kontutan hartuta, Europako itunberdeak, arreta jartzen duela, euskadi osoan, ba, ordezkaritza, andia, duten sektorietan. Alanola, konsideratzen baldima ditugu, garraioa, energia, ereikuntza, siderujia, produktu kimikoak, guzti heiekontutan artzen baldima ditugu, baliokate horiek gutxi gora bera Euskarriko ekonomiaren barneproduktu gordinaren euneko berroita marra kubritzen dezute. Eta erronka horri erantzunez, Eusko Jarularitzak basgrindil delakoa aurkeztu zuen maietzaren amabian, Europako itunberdearekin bat eginez. Eta testu inguru horrei egokituta. Basgrindil industria eta teknologia palankan nagusitzak dituen eredu ekonomiko gisa aurkeztun dugu. Eta zientzia, teknologia, ekonomia zirkularra, industria eta transizioa, energetikoa, klimatikoa, elikadura katea kontutan hartzen dugu. Eta guzti hoiek lerrokatzen ditugu bidezko garapen jasangarria lortua liztateko. Basgrindile gainera jasangarritasunaren arloan dauden plangitzak indartzeko balio du. Guztiak indartzeko, lerrokatzeko eta elkarrekin lan egikeko. Eta zentzorretan, Euskadiko ekonomia zirkularraren eta bioekonomiaren estrategia hogei tamar laizter honartuko da. Hau da, dagoeneko esistitzen zen ekonomia zirkularraren estrategiari, gehituko diogu bioekonomia nolabait estrategia hori bera txagua izan darin. Estrategi honen gutxiagorekin gehiago sortzearen planteatzea ekartzen du. Hau da, bigarren nolabait mailako lehen gaia horiek hartu, balorizatu eta erabilitzagun industrian gero eta gehiago. Prozesu horiek sustatuz, lortuko duguna da, gainera, ondakin gutxiago izatea eta behar ditugun erronkei erantzunez, Europak jarri dizkigun elburuak betetzea. Para el despliegue del Baskrindil, de la estrategia de economía circular y bioeconomía que les comentaba, Euskadi parte de una situación buena, no voy a decir privilegiada, pero sí adecuada, porque existe una trayectoria de más de 20 años trabajando en economía circular, gracias al liderazgo ejercido por los que están aquí, pero también por dos instituciones relevantes del Gobierno vasco, como son IOBE y ESPRI. Los frutos de este trabajo se evidencian en el último informe que hemos realizado en cuanto al estado del medioambiente en Euskadi. Lo hemos presentado recientemente y lo conocen ustedes, pero voy a hacer referencia a dos datos importantes. La productividad material, la que relaciona el crecimiento del PIB y el consumo doméstico de materiales, se ha duplicado respecto al año 2005. ¿Qué significa eso? Pues que somos capaces de generar mayor riqueza utilizando menos recursos. Y el segundo de los datos es que observamos un descenso en la generación de residuos respecto al crecimiento del PIB y un aumento en las tasas de reciclaje, que a fecha de 2018 alcanzó un 52% de los residuos generados. Por tanto, podemos decir que estamos desacoplando crecimiento económico de generación de residuos y de uso de nuevos materiales y que estamos dando importancia al reciclaje de materiales denominados secundarios. La adaptación a un modelo económico circular del que estábamos hablando, en el que las decisiones empresariales y políticas se toman considerando aspectos medioambientales con enfoque en todo el ciclo de vida, requiere un proceso de continua innovación, de continua actuación y de generación de conocimiento adicional al que tenemos en estos momentos. Y ese es el papel fundamental en el que el Basque Co-Design Center se centra en estos momentos. Este centro, este Basque Co-Design Center, está recogido como proyecto clave en esa estrategia de economía circular y bioeconomía del año 2030. Y nuestra misión como centro es impulsar el pilotaje de metodologías y el desarrollo de proyectos innovadores que respondan a las prioridades de Euskadi para el despliegue de la economía circular en todo el tejido industrial y empresarial vasco. Con un doble enfoque, decíamos, de mejora de competitividad y, por otra parte, de prevención y tratar de mitigar esos efectos, impactos medioambientales que podamos generar. Dicho de otra forma, las empresas que formáis a día de hoy, que vais a firmar este pacto en el Basque Co-Design Center, sois nuestra vanguardia en materia de economía circular. Sois el centro de generación de conocimiento y sois una referencia también para vuestras cadenas de valor. Soy consciente de que, en la trayectoria que habéis tenido durante estos años, habéis puesto en marcha iniciativas innovadoras, proyectos importantes, pero que a todos se nos ha quedado a Administración y a empresas esa espinita clavada de tratar de llevar estas mejores prácticas, esta forma de trabajar hacia toda la cadena de proveedores, hacia las pymes, que van a ser también vuestros principales aliados. El nuevo acuerdo que firmamos hoy abarca el periodo 21-25 y es todavía más potente el que veníais desarrollando acorde con las exigencias que tenemos a futuro. En este nuevo acuerdo sois 14 las empresas que estáis presentes, cada uno de vosotros sois referentes en vuestros sectores y, sumados al acuerdo, demostráis vuestro firme compromiso con esos objetivos ambientales de Euskadi, con todo el tejido empresarial vasco y con la mejora de competitividad. No sirve únicamente trabajar aspectos medioambientales sin competitividad y productividad y no existe productividad o no debe existir solo concepto de productividad y competitividad sin cuidado del medioambiente. Cubrimos de esta forma con estas 14 empresas que estáis aquí presentes seis de las siete cadenas de valor prioritarias para la estrategia de economía circular y bioeconomía. Estáis el sector energético, metal, automoción y otros materiales de transporte, el sector agroalimentario y el sector de la construcción. Este nuevo acuerdo incluye una novedad fundamental que es la creación, la puesta en marcha de un comité estratégico que se reunirá una vez al año y en el que estáis presentes las personas que tomáis decisiones al más alto nivel en todas las empresas socias, tanto a nivel técnico y también por la parte política del Gobierno vasco. De esta forma, vamos a disponer de una especie de think tank en el que empresas y gobierno vamos a poder reflexionar y vamos a poder trabajar y establecer los pasos necesarios para abordar los futuros retos que se nos están planteando en materia de economía circular y de compromisos europeos al más alto nivel. Es especialmente relevante que en este nuevo acuerdo que firmamos hoy se trabaje el tema del despliegue de la huella ambiental. Lo habéis trabajado durante estos años, pero además de los aquí presentes, creo que tiene que ser un elemento que despleguemos a todos los niveles porque tiene que ser un factor de competitividad también para nuestras empresas. Como lo ha sido el aspecto de la innovación, como lo ha sido la calidad, también el de la huella ambiental tiene que ser considerado como uno de esos elementos que nos caracterice, que nos certifique por nuestra forma de hacer. Y para poder medir necesitamos metodologías que sean consensuadas, pero sobre todo sean reconocidas y puedan ser evaluadas también a nivel internacional. Esta huella ambiental es una medida del impacto ambiental con un enfoque en todo el ciclo de vida de procesos, servicios, organizaciones, actos, a todo tipo de actuaciones que llevamos a cabo en Euskadi. Su aplicación nos va a permitir medir a las empresas y comunicar los impactos ambientales a lo largo de toda la cadena de valor. Establecer objetivos corporativos a medio o largo plazo, identificar puntos críticos en el proceso que nos permitan establecer las actuaciones correspondientes y conseguir reducir ese impacto ambiental que para algo lo medimos para tratar de reducirlo, incorporando además criterios como el de la compra verde, sea pública o sea privada, o sea las dos, tanto desde el punto de vista de administración como vosotros en empresas, para conseguir que establezcamos las actuaciones elegiendo aquellos elementos, aquellos servicios, aquellos productos, aquellas formas de hacer que menor impacto ambiental generen. Eta ingurumen azterna, edotzen jardueretan aplikada itekela frogatzeko, ekitalde honek berak, bere ingurumen azterna kalkulatu eta diseinutik bertatik murriztu nahi izando. Horretarako, usko jaularitzaren ekitaldi jasangarrien erronka garbiaren metodologia erabilidegu. En este sentido, en la concepción de este mismo evento se han introducido medidas para minimizar los impactos ambientales y aquellos que no han sido posibles eliminarlos por completo, como las emisiones de efecto invernadero, han sido compensadas para convertir este evento en un evento climáticamente neutro. Es decir, esas emisiones que probablemente todos los que nos hemos permitido acercarnos aquí hemos dejado en la carretera y por tanto en la atmósfera y no han sido posibles reducirlos o eliminarlos, los vamos a compensar a través de la plantación de 30 árboles en Urdaibay en el mes de noviembre. Es decir, vamos a conseguir que lo que hemos emitido pueda ser absorbido a través de la plantación de esos árboles. Se va a compensar esas emisiones de gases de efecto invernadero que hemos producido en este acto. una plantación decía que compensa todo aquello que hemos emitido y además considera las características de este mismo edificio, el número de personas que nos hemos trasladado y por ende hemos aplicado esa metodología que se ha desarrollado y que puede ser comparada en todo lo que podamos ir haciendo. Es un paso que seguramente va a ser mejorable y que vamos a ir mejorándolo a lo largo de los años pero supone un avance y creo que es una forma de hacer que nos tiene que caracterizar a futuro. Una apuesta que es aparentemente sencilla pero que adquiere una complejidad en cuanto lo trasladamos a cualquier actividad diaria que realizamos. Para ese despliegue de la huella ambiental contamos con el apoyo siempre activo de las asociaciones empresariales, de los clústeres de Euskadi y con ellos vamos a firmar próximamente un acuerdo marco de colaboración también en esta materia ambiental. Su papel va a ser sobre todo apoyar a esas pymes ese motor económico de Euskadi a las que nos cuesta un poco más llegar pero que queremos incorporar desde el principio en esta forma de hacer y van a suponer una correa de transmisión de ese conocimiento que se genere en el Basque Co-Design Center y nos permita llegar hasta la empresa más pequeña de Euskadi. Todas aquellas iniciativas ambientales que podamos ir desarrollando que reflexionemos que nos planteemos en el Basque Co-Design Center va a ser después transmitida a toda esa cadena. Beraz, konzeptori berandu baino lehen txertatzen duten enpresak obeto kokatuta egon go dira merkatuan ingurumenaren ikuspegitikan garantzitsua izango da baino baitaren nahi dugu izatea garantzitsua esan dugun bezala lehiakortasun ikuspegitikan. Lehiakortasuna obetzen baldin badugu eta aldiberean lortza baldin badugu ingurumen el buruak martxan jartzea eta aliketa azkarren lortza OBA izango da gure herriaren zako. Basque Co-Design Center euskal enpresas areari bidea markatzeko itxasargia da eta izango da datozen urteetan. Azken finean gure enpresak alianzabat izango dute pentsatzen arituko dena metodologiak frogatzen eta aplikada itxezken hainbat eta hainbat ekimen argitara eranmaten eta nolabait onuradun nagusia gure enpresa eta gure eun ekonomikoa izango da. Bazkidez areten enpresoi eskerrak ematea baino etzait geratzen hemen zaudetelako baino bakarrikan zaudetelako baitzik eta aurretikan eginduzuen lana garrantzitsua delako ona iritsia alizateko. Akordio berri hau aurrekoa bezain emankorra izatea esperodet eta gure elburuak askotzere zorrotzagoak eta gogorragoak izanikan gure lana ere zorrotzagoa eta harinegoa eta ekimenez betea izango dala esperodet. Eskerrik asko guztioi eta jarraidezagon orain arteko lana egiten. Gero arte. A continuación, vamos a dar paso a la mesa redonda en la que bajo el título Basque Co-Design Center algo más que una alianza público-privada vamos a conocer cómo las empresas están integrando el medioambiente como factor de competitividad y concretamente cómo el Basque Co-Design Center les puede ayudar a ello. Para el desarrollo de la mesa redonda vamos a invitar a que se acerquen a este escenario a Ainhoa González responsable de Estrategia Ambiental de Campezo Obras y Servicios Yolanda Fernández directora de Medio Ambiente Sostenibilidad Innovación y Cambio Climático de EDP España Alejandro Martínez director de Salud Sostenibilidad y Calidad de Eroski Sociedad Cooperativa María Elisa Arroyo directora de SG de Cuchabán Íñigo Ardanaz director DHSE de la región del sur de Europa y África Siemens Gamesa Renewable Energy y Alexander Botó director general de IOB que será el encargado de moderar este diálogo Estudia de Itza Eskerrik asko eskerrik asko zailburu eskerrik asko deno tortsagaitik mainguru hau aliantza publiko privatu bat baino serbaik gehiago deitzen dela eta bueno ba azarrera txikitsu bat egingo dugu eta gero jahongo agarraia arira IOBEN bazkeko design centerre iraskaritza tekniko gisa amar urtez lagundu ondoren arro gaude aliantza honek egin duen ibilbideaz e maixa oso interesgarriak lortubaitira topaketa onen amayerana orquestu poden ingurumen astarnaren tresna esate baterako voy a empezar ya con la mesa redonda y como comentaba desde IOB tras 10 años como de apoyo como secretaría técnica al básico design center estamos muy orgullosos y orgullosas de la trayectoria que ha recorrido esta alianza porque está dando sus frutos y un ejemplo concreto es la herramienta de huella ambiental que se presentará al final de este encuentro 14 empresas de las cuales 6 son nuevas incorporaciones y destacar tres cifras que yo creo que nos dan un poco el orden de magnitud de esta alianza público-privada entre las 14 empresas facturan alrededor de 59.000 millones de euros al año emplean a 148.000 personas y para mí la que más me impresiona es que cuentan con más de 100.000 proveedores entidades proveedoras entre las 14 y comenzando quizás con una pregunta general que yo sí que les haría a cada uno de los miembros de la mesa que nos puedan responder de forma telegráfica la consejera ha presentado que el Basque Eco-Design Center es uno de los instrumentos clave para el despliegue del Basque Green Deal y que sus resultados deben de ayudar a atraccionar al sector privado vasco principalmente a las pymes de forma telegráfica ¿cómo encara vuestra empresa esta transición al Pacto Verde Vasco y al Pacto Verde Europeo y cuáles son los principales retos que tenéis cada una de las empresas en este marco del Pacto Verde Europeo si os parece empezamos por Ainhoa de Campezo muy bien sí bueno Egunon Alex buenos días a todos estoy encantada de estar en esta mesa en representación de Campezo respondiendo a tu pregunta bueno pues uno de los pilares fundamentales del Pacto Verde es el uso eficiente de recursos en ese sentido nos hemos planteado varios retos en el grupo el primero de ellos es bueno la empresa las empresas de la construcción somos unos de los grandes consumidores de recursos naturales en el caso de Euskadi en concreto de minerales y de biomasa enlazado con esto con el ODS 12 y con la estrategia vasca de economía circular nos hemos propuesto una paulatino una paulatina sustitución de los recursos naturales que estamos utilizando por materiales reciclados de alta calidad también en este sentido queremos alcanzar el residuo cero un poco viendo la alta reciclabilidad de los materiales que utilizamos y apoyándonos en la digitalización de sistemas de modelización como BIM que van a conseguir en el medio plazo que nuestras infraestructuras y nuestros edificios acaben siendo bancos de materias primas a futuro y por último pues como ha comentado la Sailburu la descarbonización sin duda es un objetivo que está muy alineado ahora con la nueva ley de cambio climático y tenemos pretendemos reducir todas las emisiones que estamos emitiendo en la actualidad para lograr la neutralidad climática en los plazos esperados Es que recasco desde EDP Yolanda ¿cómo veis? ¿Cuáles son los principales retos? Bueno pues muchas gracias también por darnos la oportunidad de participar en este pacto tan interesante que supone la colaboración con el IOB y también por haber tenido la amabilidad de invitarnos a esta mesa redonda Nosotros como sabéis el sector de la energía pues está prácticamente en el centro de toda esta transformación que supone el pacto verde y lo que nos hemos comprometido es a ser climáticamente neutros en toda nuestra actividad en 2030 tanto en la producción como en la distribución o en la comercialización de energía Eso significa que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante no sólo en la descarbonización de lo que ya sabemos que es la energía sino en la descarbonización del resto de actividades que es lo que la economía circular nos va a permitir y en eso estamos intentando o intentando conseguir integrar toda esa nueva sistemática de funcionamiento dentro de nuestros procesos de manera que ese objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2030 sea una realidad para nosotros Alejandro desde Eroski retos en el marco del Green Deal Bueno primero agradecer la posibilidad de estar aquí y compartir con todos estas reflexiones efectivamente desde Eroski tenemos muy integrado en nuestra estrategia todo lo relativo a llevar a cabo nuestras actividades de una manera coherente con los principios de la economía verde y esto lo estamos trasladando de nuestra estrategia en toda la cadena de valor que es muy larga y compleja si nos detenemos en algunos de sus principales eslabones pues podremos darnos una idea de la amplitud de los retos y los logros también estamos hablando de miles de proveedores a los que tenemos que traccionar sobre todo aquellas pequeñas pymes que no tienen quizá los recursos tenemos el conocimiento para hacer esa evolución esa transición y de las que nos sentimos responsables sobre todo en Euskadi y tenemos aquí un reto importante con el que estamos trabajando tenemos también que transformar toda nuestra gama de productos ecodiseñar el contenido ecodiseñar el envase y reducir su huella ambiental su huella plástica y favorecer su plena reciclabilidad y esto es un reto cuando hablamos de miles de productos fabricados por centenares de proveedores tenemos también que considerar la propia tienda como producto hay que recordar que ya en 2012 Eroski abrió el primer supermercado neutro emisiones de Europa nada menos tenemos también la logística estamos teniendo logros importantes en la reducción de su impacto ambiental con reconocimientos interesantes y tenemos al final al cliente al consumidor que es quien debe notar y percibir todo esto y esto se hace a base de la formación y la información porque solamente un consumidor que tenga la cabeza bien ordenada y tenga claras estas distinciones y la relevancia de las mismas podrá tomar decisiones de consumo y cuando el consumidor elige bien toda la cadena se tracciona y por lo tanto esto lo tenemos también que conseguir Es que recasco Alejandro María Elisa desde una entidad financiera como Cuchabank ¿qué retos veis en clave de sostenibilidad y en clave de Pacto Verde? Va ya es que también Egoteco Aukera Gatiquemonda bueno nosotros como entidad financiera lo primero asumimos este reto de una manera muy natural porque nuestra misión siempre está la generación de valor económico y social de estas tres letras que ahora manejamos tanto de la ASG pues la S y la G la tenemos interiorizada y vamos a decir hemos hecho un recorrido pero la parte ambiental tenemos que incorporar de una forma muy fuerte en este momento pues por requerimiento social normativa porque todo se une entonces eso supone que nuestro balance tendrá que ser climáticamente neutro y para ello todos los proyectos que nosotros financiamos tenemos que valorarlos incorporando la variable ambiental como una variable importante de poder medir la evolución de nuestros clientes y el impacto de los proyectos que financiamos en materia ambiental eligiendo bien para poder ser un catalizador en ese proceso de cambio que comentaba la Sailburu o sea esa evolución que como sociedad tenemos que hacer y esa es una parte de nuestro negocio la financiación y luego esta otra parte muy importante que es canalizar el ahorro de nuestros clientes entonces nosotros tenemos también hay una estrategia en que nuestras unidades especializadas son firmantes de los UNPRI y tenemos unas claves de inversión socialmente responsable de modo que permitamos que cuando nuestros clientes ahorran con nosotros sepan que estamos eligiendo inversiones con un impacto positivo y que somos capaces de medir y de diseñar inversiones que realmente pues generen ese recorrido y esa evolución y otra línea muy importante de nuestro negocio es la valoración de riesgos tenemos que ser capaces de medir riesgos ambientales y climáticos el supervisor ya nos marca un test de estrés para el 2022 con esta derivada tenemos que ser capaces de conocer a nuestros clientes con esta visión y valorar el riesgo de transición y el riesgo físico más orientado a nuestras garantías entonces serían los dos grandes pilares que luego nos supone pues incorporar información al sistema formar equipos y todo un proceso de conocimiento Es que arricasco muy claro la última pincelada en este Inigo desde Simes Gamesa ¿qué retos tenéis en clave de sostenibilidad? Teníamos que haber hecho un coloquio de calentamiento después de un año y medio en Barbecho sin eventos sin eventos bueno pues pacto europeo año 2050 continente neutro pues esto es lo que lo que nos marca la política general nosotros como empresa de energía sostenible estamos en medio de como decía antes yo hablando estamos en medio de esta de esta historia somos una parte fundamental en todo el cambio que se que se pretende como empresa que produce también tenemos un vamos a decir una parte de culpa en esta historia entonces todo lo que nosotros producimos y todo lo que nosotros montamos tenemos que buscar la manera de convencerlo tenemos que estudiarlo ya desde el desde el punto del diseño que no se nos olvide que es desde el principio cuando tenemos que empezar a trabajar en esto y nosotros como empresa tenemos ya se está planteando una estrategia también para año 2030 donde se busca ya no solo ser neutro en carbono sino buscar ser positivo en carbono cero residuos cero consumo de agua en los edificios que tenemos cero polución bueno básicamente lo que estamos hablando es de ser neutros en todo lo que en todo lo que podamos y como grande empresa que somos pues grandes retos o sea que bueno como un reto por delante de conseguir todas estas líneas estratégicas que marcamos poder llevarlas adelante no? Osondos Orain bigarren galdera zatitutuko dut pizkatzobat básico izenzenterren historia lucea duzuen en presentxat Olan Olan EDP Eroski eta Siemens Gamesa galdera txobat eta como comentaba para las empresas que ya llevas una larga trayectoria desde el año 2011 en el Basque Eco Design Center EDP Eroski y Siemens Gamesa que os ha aportado esta alianza este centro que creéis que puede que os ha aportado a vosotros y que puede aportar al tejido industrial vasco no sé si empezar por EDP Yolanda Pues yo lo comentaba en la conversación esta previa que teníamos yo creo que es muy importante cuando tienes un acuerdo con alguien el entenderte bien y nosotros dentro del Basque Co-Design Center estamos muy cómodos porque nos entendemos muy bien con el IOB hablamos el mismo idioma y en ese sentido apreciamos muchísimo la capacidad pionera que tiene el IOB de establecer reglamentación sobre todo en aspectos que están todavía pendientes de desarrollar como puede ser la huella ambiental con el proyecto RIF por ejemplo que estamos haciendo ahora con nosotros y eso es gracias también al prestigio que habéis ganado de manera consistente a lo largo de los años sobre todo en el entorno internacional y yo creo que eso para nosotros es un activo muy importante es muy importante el que seamos capaces a través de este acuerdo de desarrollar reglamentación que sea de aplicación digamos universal y que tenga ese reconocimiento para que se pueda implantar en más empresas que las que estamos dentro de este acuerdo de manera que se conviertan en un estándar y yo creo que por nuestra parte es uno de los aspectos más importantes que nos ha aportado el IOB lo que nosotros estamos aportando al País Vasco yo creo que es la capacidad de tracción como empresa del sector energético tenemos muchos proveedores o algunos bastante importantes dentro del País Vasco sobre todo en temas relacionados con las infraestructuras de distribución y la distribución es un aspecto fundamental dentro de nuestro negocio a medio plazo y a largo plazo porque es donde van a quedarse la mayor parte de las emisiones que vamos a tener entonces necesitamos trabajar mucho con esos proveedores de infraestructuras de distribución para que entre todos logremos que no solo se disminuyan las emisiones porque no se produzcan sino porque los materiales que se utilicen vengan de más cerca se hagan de una forma más eficiente duren más tiempo sea la necesidad que tengamos ellos sea la menor posible y para eso yo creo que tenemos que trabajar todos juntos y de una forma muy importante en esa capacidad de tracción para que los proveedores estén con nosotros y vayamos avanzando todos en la misma dirección Alejandro ¿qué os ha aportado el básico Design Center esta alianza? yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho pero por complementar y no repetir voy a señalar algunas cosas adicionales yo creo que el básico Design Center nos ha aportado también la posibilidad de compartir con otras entidades muy relevantes este reto de la evolución hacia una economía verde y por lo tanto se genera la posibilidad de aprender de enseñar de establecer alianzas y esto engancha mucho con el tema del objetivo 17 de los ODS y creo que esto es muy relevante y luego creo que también va a jugar un papel muy importante a la hora de conseguir traccionar toda la cadena de valor que en el sector agroalimentario en el país vasco se compone de muchas empresas medianas y pequeñas y creo que ahí va a estar la clave de conseguir la transformación de ese sector hacia ese objetivo de la neutralidad para el año 2050 y creo que si lo que has hecho en el pasado ha sido muy satisfactorio lo que vamos a construir en el futuro no va a ser lo menos y vamos a conseguir continuar estando muy en la cabeza a nivel nacional e internacional en estos temas porque la progresión es cierta y es firme Es que ricasco Alejandro Inigo desde Simens Gamesa Bueno ¿Cómo te os ha aportado? Pues echando un poco la vista atrás venimos de ser Gamesa quien colaboraba con Llobe Ahora algo hemos hecho bien porque mi jefe que es un tío de León que vive en Birmingham ha convencido a unos daneses y a unos alemanes para que sigamos como Simens Gamesa pues trabajando aquí ¿no? Nos sigamos en este pacto de colaboración que yo creo que a nosotros pues también echando un poquito la vista atrás empezamos hablando de la declaración ambiental de producto cuando todavía era una cosa muy incipiente empezamos a hablar del análisis de ciclo de vida que nos ayudó a nosotros a abrir caminos un poco y la mente todos los informes de todos los informes de vigilancia que nos aportaban una visión que nosotros pues a lo mejor no podíamos tener desde desde el interior de la empresa y Jove nos lo aportaba yo creo que han sido muchas colaboraciones la última por ejemplo aterrizar vamos a decir en el suelo lo que es la economía circular porque hablamos de economía circular pero luego no vemos la manera de poder llevarlo un poco al suelo y la última colaboración ha sido esto y realmente pues todas estas cosas han hecho que gente gente que estaba trabajando en Jove ha podido trabajar con nosotros gente nuestra que se ha formado con nosotros luego ha pasado también al tejido empresarial local yo creo que es al final una sinergia que se ve en todos los momentos y en todas las acciones que se van haciendo colaboraciones en seminarios colaboraciones en estudios en proyectos bueno yo creo que ahí es donde estamos y un poco bueno no quiero repetir cosas que han dicho que realmente pues todo lo que se ha comentado pues al final es también pues empresas grandes o pequeñas que estamos aquí conectados lo que nos lleva adelante no Eta hora engoaz berriekin maionetan ditugu bi enpresa sinetxaile berrientzat Kuchabank eta Kanpezo asíko gara Kuchabank etik zer bultzatu zaitu usted bazkeko izain zentrenakordio berrian sartzea ba alde batetik gu sinesten dugu elkarlanean eta benetan be guretzat aukera bat ba bueno amen ikasteko ba eta guztiongandik eta egin behar dugun aldaketa honetan sortuko diren oztopoak edo konpontzeko elkarlanean eginda uste dugu dela formula eta bidea horrela gingo dugu eta be bai guretzat gu ekonomiko aldeik formak unzagur eta aldeak badakite baina ain tekniko diren arlo askotan guk ez dauk hagu jakinduria hori eta behar dugu ze adibidez taxonomiarekin gero zehazteko ze finanzia zinibak izango dira hor esartutak gongo direnak eta zentsuk hor kriterio teknikoak oso zehatzak edabili behar izango ditugu eta horri ikasi behar dugu eta zuek daukazuen jakinduria eta ikuspuntua behar izango dugu banca egiteko orduan gurelana egiteko orduan horretarako gatos laguntzeko bayamate esbe ikasteko primeran eta para finalizar la misma pregunta que os ha motivado a Campezo Ainhoa dar el paso para entrar en esta alianza público-privada pues es evidente que la sostenibilidad es evidente y gratificante que la sostenibilidad está en el foco de las decisiones de primer nivel de la administración de las empresas y de la sociedad y esto además de ser un reto supone una oportunidad importante para las empresas he tenido la oportunidad a través del máster de economía circular organizado por la UPV con vosotros de conocer de cerca experiencias de varias de las empresas que formaban parte del Basqueco Design Center y sí que nos llamó la atención desde el principio que el sector de la construcción no formaba parte de él creemos que somos un sector que tenemos mucho que aportar y mucho que aprender en ese sentido y creemos que es el momento y el lugar adecuado para ello bueno mila eskerde no hause izan da pizkatso bat maingurua eskerrakeman nahi dizkizuet mainguru honetan parte hartzea detik eta batez ere baziko izain zentaren akordio berri honetan parte hartzeko hartuko erabaki agaitik aurrera begirako bide interzgarria bat dugu hori argiragola eta aurratz txikiak egines baña ikuspe giluseekin egin beharko dugu eskerrikasko como decía tenemos un interesante camino por delante que vamos a compartir yo creo que este es un instrumento para compartir tenemos que recorrerlo como se dice con paso corto pero con vista larga y yo creo que esa es una de las claves eskerrikasko eta bero gongo gara eskerrikasko izlari guztiei egin dako ekarpen interesgarrien gatik zalantzari gabe enpresa web eta Bask Eco Design Center errosatzen duten gainerako erakundeak erreferente eta eragile dira beren hornidurak ateosorako ingurumenaren aldetik jasangarriagoa den eredu gaterantz evoluzionatzeko para reafirmar su compromiso con el futuro de la sociedad baska estas empresas van afirmar públicamente una alianza con el gobierno basko esta alianza generara conocimiento innovador transferible a todo el tejido empresarial basko principal destinatario de los resultados del Basque Eco Design Center la generación de conocimiento innovador y el efecto tractor sobre la cadena de suministro del Basque Eco Design Center permitirá a Euskadi reforzar su posición de liderazgo y referencia como región avanzada en el ámbito de la eco innovación y de la economía circular seguidamente vamos a proceder a la firma del documento que materializa esta nueva alianza entre las organizaciones que constituirán el nuevo Basque Eco Design Center a continuación iremos llamando a cada una de las personas representantes de cada empresa para que rubriquen este acuerdo los que no tengan bolígrafo pueden disponer de uno y quedárselo tras la firma y para que sea testigo de la firma le voy a rogar a la consejera Arantxa Tapia que se acerque al escenario por la empresa Arcelor Mittal Sestao firma esta alianza su chef executive officer Juan Pedro Jiménez Navarro Bats Group enpresaren izenean Hatsu intxaurbe hiriondo ezagutza eta berrikuntza zuzendari aksinatuko du por la empresa CAF firma su directora de estrategia y control de gestión de la unidad de rehabilitaciones Mónica González Sauto CAMPEZO Obras y Servicios Empresaren izenean Fernando García Prado Zuzendari Nagusi aksinatuko du Por la empresa CIE Automotive firma su director de Imas de Masí José Esmoris Esmoris EDP España enpresaren izenean Jolanda Fernandez Montes ingurune jasangarritasun berrikuntza eta kalitateko zuzendariak sinatuko du Por la empresa Eroski Sociedad Cooperativa firma su director de Salud Sostenibilidad y Calidad Alejandro Martínez Berriochoa Iberdrola S.A. Empresaren izenean Emilio Tejedor ingurumen arduradunak sinatuko du Por la empresa Cuchabank firma su directora de ESG María Elisa Arroyo Olaizola Ormazabal Corporate Technology Empresaren izenean Javier Larrieta Zubia Zuzendari Cudea Tzaiak Siñatuko du Por la empresa Orona Sociedad Cooperativa firma su director de Asuntos Públicos Marca y Comunicación Pello Garciandía Sesma Siemens Gamesa Renewable Energy Empresaren izenean Inigo Ardanaz Malo Europa eta África igualdeko eskualdeko osasun segurtasun eta ingurumen zuzendariak sinatuko du Por la empresa Vicinais Estado firma su director de Sistemas Integrados de Gestión David Hernández Simón Viuda de Sainz Empresaren izenean Pedro Sainz Santos Presidente Axiña Tukodu Por el grupo Esprit Aldea firma su director general Aitor Urzelay Inza I.O.B. Sozietate publiko enpresaren izenean Alexander Boto bastegieta zuzendari nagusiak sinatuko du Eta Azkenik eusko jablaritzaren izenean Arantxa Tapia ekonomiaren garapen iraungortasun eta ingurumen zailburuak sinatuko du Eskerri Casco Gustioi Quisiera poner en valor que este acto es un evento sostenible un evento erronca garbía en el que se ha intentado reducir al máximo su impacto ambiental como bien hemos comentado y compensando las emisiones que haya podido generar Topa que tal aburronía mayera hemateco Ana Mezok IOB Societate Publikoko Ekonomia Zirkulararen Arloko Adituak erakundeetan ingurumen azterna neurtzeko beharrezkoak diren gakoak aurkeztuko dizkigu baita horrelako tresna aplikatzeak edozein enpresaren zat dituen abantaiakere Nahi duzu nuen Ana Ezkerrikasco Zuri Jan Andreok Zailburua Egunon guztioi En primer lugar me gustaría agradecer a mis compañeros que hayan posibilitado que este acto sea presencial llevamos un año difícil duro alejado en el que no nos hemos visto las caras y la verdad es que es un placer tenerles a todos ustedes aquí acompañándonos en este acto muchísimas gracias por su asistencia la última vez la última vez que nos juntamos casi casi fue el año pasado en febrero cuando celebramos el básico design meeting el congreso internacional de codiseño en el que César Santos responsable de la comisión europea ya nos trasladó cuáles son los retos o empezó a trasladarnos cuáles son los retos que se estaban diseñando en el pacto verde la estrategia de crecimiento y competitividad europea que si cabe ha salido todavía más reforzada después de la pandemia dentro de los 11 ámbitos de actuación que tiene esta estrategia el pacto verde a mí me gustaría destacar los relacionados con la industria y fundamentalmente estos tres el plan de acción de economía circular enfocado fundamentalmente a la eficiencia en el uso de los recursos a alargar el periodo de vida útil de los materiales en el ciclo productivo la iniciativa sobre productos sostenibles que lo que pretende es ampliar el alcance de la directiva de codiseño de productos relacionados con la energía en materia de codiseño ampliarlo en nuevas categorías de productos y con un punto muy importante en la información ambiental que de todos estos productos se traslada al consumidor a través de una iniciativa que se llama Digital Passport y además la política de consumidores que lo que pretende es trasladar información fiable a los consumidores para que podamos ejercer nuestros derechos todas estas iniciativas tienen un nexo en común que es la necesidad de disponer de información medida con rigor comunicada y que sea comparable en relación con los productos servicios y organizaciones información ambiental que nos permita tomar decisiones fundamentadas la herramienta que desde la Comisión Europea se está utilizando para conseguir estas tres cosas es la huella ambiental que es una medida multicritorio con perspectiva de ciclo de vida del comportamiento ambiental de bienes productos servicios e incluso organizaciones he querido destacar los dos aspectos fundamentales que es una medida multicriterio que incorpora el análisis de los impactos ambientales de 16 categorías de impacto a diferencia de la huella de carbono que estamos ya muy acostumbrados a ella en la que se focaliza se pone la lupa en los aspectos ambientales y en las emisiones relacionadas con gases de efecto invernadero la huella ambiental lo que hace es analizar los impactos en 16 categorías diferentes en las que se analizan los efectos sobre la salud humana los efectos sobre la salud de los ecosistemas y además los impactos en el uso en el consumo de recursos naturales otra de las cosas fundamentales de la huella ambiental es el enfoque de ciclo de vida es decir que se analizan los impactos ambientales de un producto servicio bien organización teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida de este producto o de la actividad de esta organización desde el principio de la extracción de los recursos naturales hasta el final de vida del producto o en el caso de las instalaciones de las organizaciones los impactos generados a lo largo de toda la actividad en toda la cadena de valor de esa organización hasta ahora no he mencionado nada nuevo respecto a lo que ya se ha comentado hasta ahora a lo largo de la intervención de la SELBURU y en la mesa que hemos tenido la diferencia fundamental de la huella ambiental con las declaraciones ambientales de producto y el enfoque en la directiva de ecodiseño etcétera es que lo que pretende la Comisión Europea es facilitar la información ambiental al consumidor hasta ahora en el último análisis que hicimos para el Congreso de ecodiseño del año pasado los datos que tenemos es que en Euskadi más de la mitad de las organizaciones en todo el estado que disponen de un sistema de gestión del ecodiseño son vascas y además más del 30% de las ecuetiquetas de las declaraciones ambientales de producto de acuerdo al sistema Environdex sueco son también vascas es decir en Euskadi ya tenemos una trayectoria ya tenemos ya llevamos años trabajando hablando de todos estos sistemas y conocemos de lo que estamos hablando la gran diferencia frente a lo que estamos haciendo es cómo vamos a comunicar esa información ambiental que ya llevamos tiempo trabajando a lo que pretende llegar la Comisión Europea es precisamente a esta diferencia aquí en esta primera parte tenemos lo que actualmente la información que actualmente disponemos a través de las declaraciones ambientales de producto disponemos de un informe técnico con mucho rigor con mucha información ambiental que califica el producto el servicio o la organización de la que estamos hablando la que hemos analizado pero que requiere un conocimiento importante en materia ambiental para ser capaz de analizar esa información es decir un consumidor cualquiera un ciudadano cualquiera no es capaz de entender de forma correcta esa información necesita mucho conocimiento sin embargo lo que queremos llegar es precisamente a esa etiqueta que tenemos ahí la Comisión Europea lo que pretende es que para que los consumidores podamos ejercer nuestros derechos podamos tirar de la cadena de valor que al final es lo que mueve a las empresas que se compren esos productos que tienen un mejor comportamiento ambiental necesitamos disponer de esa información y entender esa información ambiental y eso es lo que se pretende obtener con la huella ambiental no es solo el método de cálculo que también que lo que va a hacer es armonizar para que todas las empresas estemos midiendo de la misma forma los productos y no tengamos el lío actual de más de 400 ecoetiquetas existentes en el mercado que cada una tiene un alcance distinto un enfoque distinto y por lo tanto no son comparables unas con otras lo que pretendemos con la huella ambiental es eliminar esa casuística que todos hablemos el mismo lenguaje y por lo tanto nos podamos entender y llegar a una etiqueta que sea similar a esta que tenemos aquí en la que estamos aportando el valor la calificación del bien servicio producto o organización en materia ambiental y teniendo en cuenta las 16 categorías de impacto es decir general respecto al general de los impactos ambientales no enfocándonos a una categoría concreta para ser capaces de llegar a esta calificación comparativa lo que se ha hecho desde la Comisión Europea es establecer unas reglas de categoría de huella ambiental de producto para una serie de productos concretos y organizaciones concretas que además analizan cuál es el comportamiento ambiental de un producto medio de referencia que se comercializa en Europa de tal forma que esa calificación que tenemos ahí hace referencia a ese producto medio o a esa organización media y para eso se han establecido reglas de categoría ambiental de producto que tampoco es nada nuevo porque las declaraciones para hacer una declaración ambiental de producto todos ustedes ya saben que necesitamos partimos de la base de un PCR en este caso es lo mismo es también un PCR pero un PCR que se enfoca a los límites del sistema concretos de la metodología de huella ambiental esto es a lo que vamos a querer llegar de tal forma que podamos partir de información fácil similar a la que estamos utilizando y estamos ya todos los consumidores muy habituados en relación con los electrodomésticos todos cuando vamos a comprar un electrodoméstico vemos un poco cuál es la etiqueta y va a ser una etiqueta muy similar además de que va a calificar los impactos ambientales en general de ese bien, servicio o organización va a disponer también de la calificación en aquellos categorías de impacto lo vemos ahí abajo en aquellas categorías de impacto que son más importantes en ese bien, servicio o organización que estemos analizando de tal forma que por ejemplo podamos tener la información relacionada ya poniendo la lupa en las emisiones de CO2 en el caso de que sean productos o organizaciones cuyos impactos más relevantes estén relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero pues esta etiqueta también nos va a dar la información relacionada con esa categoría de impacto de forma concreta ¿por qué estamos hablando de esto? pues porque el objetivo uno de los objetivos del Pacto Verde Europeo relacionado con el sector industrial es precisamente que en Europa desarrollemos productos climáticamente neutros y circulares es decir que estén diseñados para durar el máximo tiempo posible y que sean fácilmente reparables reusables reciclables que incorporen material reciclado y que eliminen o reduzcan la cantidad necesaria mínima de recursos naturales de tal forma que sean lo más circulares posibles ese es uno de los objetivos que tiene el Pacto Verde para el sector industrial y precisamente para eso una de las cosas que necesitamos es disponer de información de rigor y comparable entre todos los productos que se estén fabricando en Europa por supuesto es evidente que todavía falta recorrido en Europa para que esta etiqueta sea una realidad para todos los productos en los últimos años se ha llevado una fase piloto en la que se ha trabajado con un número importante de productos distintos y con algunas tipologías de empresas pero todavía falta mucho recorrido para que esto sea una realidad y sea la norma en Europa en el mientras tanto es evidente que el trabajar con información de rigor en la que podamos comparar diferentes el comportamiento ambiental de diferentes productos diferentes servicios y diferentes empresas es una herramienta muy potente que nos va a servir a todas las empresas para tanto internamente para mejorar nuestros resultados la eficiencia de nuestros procesos de nuestros productos analizar cuáles son las fases del ciclo de vida más importantes independientemente de que esas fases estén dentro del límite de mi instalación o fuera de tal forma que me va a permitir también trabajar con mi cadena de suministro con mi cadena de valor por supuesto todo lo relacionado con la transparencia ambiental generar mayor prestigio de marca aportar información transparente de rigor de valor a mis grupos de interés hay muchas empresas que estáis en el índice de sostenibilidad en bolsa etcétera pues esta es una herramienta que os va a permitir presentaros ante vuestras público o partes interesadas con una información muy potente respecto a vuestro comportamiento ambiental y por supuesto cumplir y anticiparse a todos los requisitos europeos para eso y gracias al compromiso de este departamento antes se ha comentado que llevamos más de 20 años trabajando en ecodiseño es verdad estos 20 años trabajando en ecodiseño nos ha permitido también ser capaces de posicionar a nuestras empresas en la línea de salida que estén bien posicionadas para que cuando la huella ambiental sea una realidad una norma en Europa podáis estar preparadas para salir al mercado en muy buenas condiciones para eso desde yo hemos desarrollado ya varias herramientas varias metodologías algunas de ellas nuevas como la huella ambiental corporativa y metodologías para el cálculo de los impactos ambientales con distintos niveles de tal forma que sean aplicables para toda tipología de empresa independientemente del tamaño hay empresas muy grandes pero también hay en Euskadi el 99% de nuestras empresas son pymes y hay algunas de tamaño muy pequeñito que tienen menos capacidades pues lo que pretendemos con todas estas herramientas es facilitar el cálculo la utilización de todas estas herramientas para todo tipo de empresas independientemente de la posición en la cadena de valor en la que estén e independientemente de su tamaño algunos ejemplos son estos que están aquí que van a estar ya disponibles a partir de hoy en nuestra página web y esto es un poco el objetivo del Basque Co-Design Center pilotar metodologías alineadas con las políticas europeas que nos permitan a IOVE desarrollar metodologías trasladables a todo tipo de empresas y traccionar a lo largo de la cadena de valor para posicionaros en la línea de salida y que estéis preparados para cuando esto sea una realidad esto era un poco lo que os quería presentar muchísimas gracias de nuevo por estar es un placer es que ricas como mezo anderea y como no podía ser de otra manera vamos a terminar este encuentro con una foto de familia del nuevo Basque Eco-Design Center para conformar esta foto iré nombrando a las empresas firmantes y a las autoridades del gobierno vasco para que se vayan colocando en el escenario en nombre del departamento de desarrollo económico sostenibilidad y medio ambiente y de todas las empresas del Basque Eco-Design Center les damos las gracias por asistir presencial y virtualmente a este evento comenzaremos citando a aquellas personas que se van a colocar en la fila superior Grupo Campezo Viuda Design Amaya Barredo Viceconsejera de Sostenibilidad de Sostenibilidad Ambiental ArcelorMittal y Vicinay Sestao En la segunda fila se situarán CAF Ormazabal Corporate Technology Cuchabank EDP España Orona Sociedad Cooperativa y Grupo BAT y por último y por último en la primera fila se situarán CIE Automotive Siemens Gamesa Renewable Energy Iberdrola Eroski Grupo Esprit y OBE Sociedad Pública de Gestión Ambiental y por último completa esta foto Arantxa Tapia Consejera de Desarrollo Económico Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco Esquerri Casco Gutioy Gracias por ver el video Gracias por ver el video